Mi nombre es Francisco Aguirre, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Magallanes en Ciencia Antártica y Sudantártica, la primera generación. El título de mi ponencia es Cambios a la cobertura de nieve como un indicador climático en Magallanes, específicamente en la península de Brunswick. El objetivo de este trabajo es determinar la variabilidad interanual del comportamiento a la cobertura de nieve y su relación con anomalías climáticas de larga escala, como son ENSO, SAM y otros índices climáticos, y también la relación entre algunos factores locales como precipitación, altura del isóter macero y cómo esto ha variado a través del tiempo.